¿Qué más? ¿Qué más nos queda contestar? Miren el Pazuc este. Este también es de Pazuc. No, el primer Pazuc de Noaj dice que Noaj era Tzadik Tamim, ¿se acuerdan? Bedorotam. ¿Cómo traducen? En sus generaciones. ¿Por qué en sus generaciones? ¿Por qué no dicen en su generación? ¿Entendés la pregunta? Porque en sus generaciones. ¿Por qué hay varias generaciones? ¿Cuáles serían las varias? Puede ser la anterior. La pregunta fue ¿Por qué dice generaciones? No, no me hay otra pregunta. Yo hice una pregunta que dice así. Noaj, Tzadik y Tamim en sus generaciones. Sus generaciones. ¿Por qué dice en su generación? Porque hay dos generaciones. La generación del mundo antes del diluvio y la generación después del diluvio. ¿Está bien? ¿Hay dos? Bueno. Noaj es Tzadik más Tamim Tzadik más Tamim en las dos. ¿Está bien hasta acá? Sí. Acá viene la pregunta. Cuando Dios dice por qué a Noaj lo hace entrar en el arca ¿Por qué hace? ¿Está bien? Dice porque lo vía a Noaj Tzadik. ¿Se acuerdan de ese pasú? Dice que ¿Por qué Noaj va a entrar en el arca? Porque a Noaj porque Noaj es Tzadik. ¿Y Tamim? ¿Por qué va a entrar? ¿Por qué se va a salvar? ¿Por qué Noaj es Tzadik? Falta Tamim, ¿no? ¿Entienden mi pregunta? Aquí dice así. Noaj hizo todo. Se salvó él y salvó a su familia por el mérito propio. Pero a Noaj todavía le faltó algo. Le faltó salvar a la generación. No hizo todo lo que podía. ¿Me siguen? Sí. Bueno. De repente él está un año en el arca. ¿Qué hace ese año dentro del barco? Se preocupa por los animalitos. Se preocupa por toda la vida. Es el microcosmos, ¿no? El mundo era lo que está dentro de ese barco. ¿Y él qué hace? Un año entero. Dedicándose, dedicándose, dedicándose. Claro, a la vida. Lo que no había hecho antes. ¿Me siguieron? Está bien. Faltaba. Eso le faltaba a Noaj. Ahora viene... No es la aplicación que dijimos antes, pero ahora agrego. Eso es Tamim. Pero Noaj eres lo único de Tzadik en la tierra. Sí. Sí. Espere, espere. Yo quiero contestar porque dice Tzadik y Tamim en sus generaciones. Y después cuando dice por qué Noaj se salva, dice porque Noaj es Tzadik. Falta Tamim. No. Tamim lo adquirió después. En sus generaciones. ¿Me siguen? Está bueno el chat. El chat. Claro, claro. Porque el Pazuk 1 dice me resume la vida de Noaj en total. Noaj llegó a Tzadik y Tamim en todas las generaciones. Entonces yo digo, bueno, pero tenía esas dos características antes. Voy a más adelante, dice Noaj se salva porque es Tzadik. Le falta Tamim. Pero no empieza la parasha diciendo que era eso. En sus generaciones. ¿Por qué dice sus generaciones? ¿Por qué no dice en su generación? ¿Por qué dice en sus generaciones? Porque son varias. La anterioridad. Noaj llegó al total de ser Tzadik y Tamim en toda su vida. Pero ¿cuándo Noaj llegó a ser Tamim? Eso es lo que quiero explicar. Tzadik llegó antes. La verdad se portó bien y merece ser salvado. Pero le faltó dedicarse al prójimo. Y a Yem pretende de los grandes maniguim no para todo, pero los grandes maniguim tienen que ir en el camino de Yem hasta el final y tienen que hacer todo por salvar a todos. Eso le faltó a Noaj. Pero tiene un curso intensivo de un año. Ese año Noaj se dedica cien por cien a la humanidad, a todo, al microcosmos. Ahí Noaj se lleva el atributo de Tamim. Y por eso el Pasú primero dijo Tzadik y Tamim ve Dorotá. ¿Entendieron? Está bueno. Es la aplicación de Meche Jojma. ¿Está bien? Lo adquirió después. O sea, vamos a decir. Y lo último, lo último por hoy. ¿Qué aprendemos de esta pera ya? De esta aprendemos de esta pera ya también aprendemos los caminos de Hashem. ¿Qué camino de Hashem aprendemos? Aprendemos dos caminos grandes tiene Hashem. Tzedakah u Mishpat. ¿Dónde los vemos los caminos de Tzedakah? Tzedakah es la Atavá, la bondad, dar mucho. Y Mishpat, la justicia. En toda esta pera ya de Noaj que vemos en el... Mishpat, ¿dónde la aprendemos? El castigo que recibieron porque fueron en el mal camino. Pero Noaj y toda su familia se salvó con todos los animalitos. Eso es Tzedakah. Tzedakah u Mishpat. Y esos dos puntos, no solamente Hashem dirige el mundo así, Hashem espera que nosotros lo hagamos. Porque nosotros tenemos que ir en el camino de Hashem. Es lo que... Y especialmente los manegim, los líderes. Hay que decir, por eso Elohim significa Dios y también jueces. Porque tienen que aplicar los caminos de Hashem. De Noaj se espera que también tenga Tzedakah u Mishpat. que es lo que entendí en Tzadik Tamim. ¿Entienden? Como que él llegó al completo con el todo. ¿Se entendió? Lo último de todo, al final, termina la pera ya hablando de Abraham Abinu. Abraham Abinu, al final de la pera ya, miren Abraham Abinu, al final. Padre querido, Padre bendicho, luz de Israel. Abraham Abinu, Padre bendicho. Dice así. Miren, eh. Pasú 31, versículo 31, capítulo 11. Y tomó Terah a Abraham. Ahí se llamaba Abraham todavía. Benó, su hijo. Y a Lot Benarán, Benbenó, Betzaray Calató, la nuera, Ejetabram Benó, Bayetseguitán, Beurkazim. Y se fueron de Beurkazim. La leje Tartzaquenán. ¿Para ir a dónde? A Erezknán. Erez Israel. Pero llegaron hasta Harán. Se quedó en el camino. Bayé Shevsham. Bayú y emeterach. Y dice, ¿cuánto vivió Terah? Jameshanim, umataim yana. 205 años. Y murió Ter. ¿Está bien? O sea que, habían salido para el Israel, pero se quedó en el medio. Y esto empieza después, la otra semana, ¿está bien? Lejlejá, cuando Dios le dice a Abraham Abinu, anda para la tierra de Israel. O sea, como que el padre había pensado ir para Israel, pero parece que en Harán le fue bien con los negocios y se quedó en Harán. Y por eso ayer me ven a decir, no, 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 pero es lindo que la pera ya termina con la luminaria de Abraham Abinu. La verdad que hay mucho para ver más en la pera ya, pero por lo menos vimos. ¿Está bien? Muy bien. Hasta aquí hoy. Muy bien.